Y en la tierra paz a toda la gente de buena voluntad En esta Navidad eres tú mi alegría Pues mi felicidad es tu sonrisa cada día Y que en la fiesta de fin de año Nuestro amor sea como un peldaño Que nos llegue a un futuro lleno de amor Tomados de la mano No me olvides jamás, no me olvides jamás Nuestra fiesta es la Navidad No me olvides jamás, no me olvides jamás Las dulcecitas me recordarán No me olvides jamás, no me olvides jamás, jamás No me olvides jamás, no me olvides jamás Es frío el mundo hoy Muy fría es la gente No importa dónde voy Todo es indiferente Pero el calor del amor que tú me das Es mi mejor regalo esta Navidad Pues muy dentro de mí Pues muy dentro de mí te llevo En este año nuevo No me olvides jamás, no me olvides jamás Nuestra fiesta es la Navidad No me olvides jamás, no me olvides jamás Las dulcecitas me recordarán No me olvides jamás, no me olvides jamás Nuestra fiesta es la Navidad No me olvides jamás, no me olvides jamás Las dulcecitas me recordarán No me olvides jamás, no me olvides jamás Nuestra fiesta es la Navidad No me olvides jamás, no me olvides jamás Las dulcecitas me recordarán No me olvides jamás, no me olvides jamás